SMS Chile Sociedad Anónima es una firma de profesionales con amplia experiencia en las diversas disciplinas de la administración de la empresa privada y de las entidades del sector público. Nuestros servicios demuestran la filosofía de SMS Chile S.A. y están orientados a dictaminar información para uso de la alta gerencia, juntas directivas, inversionistas, instituciones de crédito y otros terceros interesados en la empresa. La calidad es el centro de nuestro espíritu de visión de servicios. Gracias por ver el video.